La supuesta imprudencia de un taxista provocó que un motociclista identificado como Yacel Humberto Mora Bermúdez resultara con severas lesiones en su pierna derecha, después que este impactara en la parte trasera de una camioneta que se encontraba parqueada. Este hecho ocurrió de los semáforos de la tenderí cinco cuadras arriba. Tenía el brother ahí, pero estaba parqueado un taxi ahí, y ahí el más por esquivar el taxi pegó aquí y se le hizo ahí, pegó el bombazo ahí. Como que le hicieron parar al taxero, al mirar que el muchacho pegó, se fue a lo mismo. Pero el se le hizo ahí. Según testigos que presenciaron el hecho, el motociclista venía en el carril derecho y el taxista en el carril izquierdo, cuando repentinamente el conductor de la unidad pública realizó una mala maniobra e invade carril. El motociclista se frena y por la humedad que había en el asfalto se desliza, perdiendo así el control de la moto, e impactando en la parte trasera de una camioneta que se encontraba parqueada en el lugar de lo sucedido. El taxista, al ver lo ocurrido, se da a la fuga sin importarle las condiciones del motociclista. Técnicos de la Cruz Roja se presentaron al lugar de lo sucedido para estabilizar al lesionado y luego trasladarlo a un hospital capitalino para que médicos especialistas lo atendieran. Al lugar también se hizo presente la Policía Nacional para realizar las investigaciones pertinentes y así dictaminar realmente lo sucedido. Es por estos casos que se le aconseja a toda la población nicaragüense y en especial a los conductores que los accidentes de tránsito se pueden evitar si mantenemos una actitud prudente y responsable sobre la vía. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.